El deslizamiento de lodo y piedras en pequeñas proporciones registradas este mediodía bloqueó por algunos minutos la carretera Tarapoto-Yurimaguas, sin embargo un grupo de trabajadores del parque temático que se ubica por el sector procedieron a limpiar la vía. El deslizamiento se registró al promediar las 12 del mediodía a la altura del kilómetro 9 después de la ligera precipitación pluvial registrada. Personal de Irsa Norte ordenó temporalmente el tránsito. Un trabajador del parque temático Chuyachaki señaló que venían realizando trabajos de reforzamiento, sin embargo parte del cerro se deslizó, lo que generó el bloqueo de la vía. Fueron los mismos trabajadores que utilizando palanas y carretillas procedieron a despejar la carretera. Esto por la lluvia que se ha registrado. Afortunadamente hay un pequeño letrero de información acá que informa sobre el derrumbe. Aunque esto pertenece al trabajo de Irsa, pero parte del personal del parque lo está limpiando. Para no perjudicar en este caso el tránsito vehicular. Para no perjudicar y no hay un accidente. Acabo de haber un accidente más arriba. ¿Hace cuánto tiempo que se ha caído esto? Hace media hora. Hace media hora. Se ha venido todo en una zona. Como bloques. Pero se va a retirar el material de carga. Claro. ¿Y qué se va a hacer en esta parte? Dime en cuenta que es para una propiedad privada. Le van a poner un muro de contención. Para facilitar el ingreso también al parque temático en este caso. Exacto. El encargado es el señor de Borro Amarillo el que puede quitar el trabajo. El encargado Y El encargado